Superando cualquier tipo de controversia, la cubana Livia Brito regresa a la pantalla chica y con un proyecto bastante exitoso. Quédense conmigo aquí en Famous Close App para que conozcan a detalle todo lo que está sucediendo dentro del canal de San Angelis. En los últimos seis meses, Livia Brito se ha convertido en la estrella escándalo de todos los tiempos luego de que protagonizara un acto totalmente bochornoso en las playas de Quintana Roo, donde ella sacaría a flote su verdadera clase y también sus verdaderos sentimientos, poniéndose en exposición de ser una mujer completamente detestable. Definitivamente no hay persona el día de hoy que no recuerde lo que sucedió entre Livia Brito y el paparazzi justamente en pleno semáforo rojo de la afección respiratoria. Luego de que Livia Brito protagonizara uno de los escándalos más grandes de su vida, fue vetada por completo de Televisa ya que no querían mezclar el nombre del canal de San Ángel con una mujer como ella que estuviera pues arremetiendo en contra de otras personas de una manera muy deplorable. El día de hoy Livia Brito reaparece nuevamente y aparentemente a Televisa se le olvidó todo lo que hizo Livia Brito porque ya la están fichando nuevamente para protagonizar uno de sus proyectos más importantes. Incluso el día de hoy Livia Brito estuvo en una entrevista en el matutino de hoy donde nos aclaró lo que está haciendo con su vida. Ahorita de hecho voy a hacerme la prueba de la afección respiratoria precisamente porque voy a hacer la prueba de cámara. Durante todo este tiempo después de ese acercado en las playas de Cancún Livia Brito estuvo completamente alejada de la pantalla chica incluso pues no había un ser en este mundo que quisiera hacer algún tipo de trato con ella ni a nivel publicitario ni mucho menos a nivel de producciones. Livia Brito estuvo sonando bastante por un tiempo que aparentemente iba a trabajar de la mano de Telemundo para darle vida a Gloria Trevi en la autoserie biográfica que esa cantante estaba escribiendo. A pesar de ello pues nunca se concretó ningún tipo de información ni mucho menos se firmó ningún tipo de contrato. Después de esperar bastante tiempo Livia Brito estar ahí tocándole la puerta a Televisa nuevamente pues la agarraron a pesar de que ella en múltiples ocasiones pues hasta ha intentado pasarle con su carro por encima a varios periodistas en el momento que intentan pues entrevistarla. Sin embargo a Livia Brito se le olvidó también eso y hoy en día dice que ella es una mujer llena de paz, de energías positivas y eso es lo que cuenta. También Livia Brito nos comentó que durante todo este tiempo pues ella ha estado enfocada totalmente en sí misma aprendiendo a comer, aprendiendo a hacer ejercicio e incluso nos relata cómo lo ha vivido. Se vuelve un hábito ya cuando comes bien y saludable. Ya es como normal. Son 21 días lo que necesitas para que tu rutina de lo que tú quieres se vuelva un hábito. Toma muchísima agua. Ojalá y ella incluyera en su rutina pues era una mejor persona, un poco más amable con sus fanáticos que se han quejado en tantas ocasiones. A pesar de que el público rechaza por completo a Livia Brito pues Televisa nuevamente se la vuelve a jugar para darle pues un nuevo personaje a esta cubana luego de ser todo un fracaso como persona. Amigos me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo este tema. Recordemos pues que el escándalo en el que se vio envuelta Livia Brito fue justamente porque ella estaba de escapada con un novio venezolano que estaba casado y que había dejado su esposa en Ciudad de México. Livia Brito también le había quitado pues el avión privado a uno de sus novios para llevarse a pasear al venezolano a las playas de Quintana Roo. Amigos me encantaría saber si ustedes apoyan pues este tipo de acción que está haciendo nuevamente el canal de San Ángel. Me encantaría leerlos aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.